Esta guerra mediática entre el gobierno de España y Milley se está encrudeciendo. Ahora las últimas noticias que llegaron es que el gobierno español, con Pedro Sánchez a la cabeza, el presidente de España, le van a prohibir la entrada a ese país al presidente Javier Milley. Vamos a charlar con dos personas que saben mucho de este tema, de lo que ocurre en España, de lo que ocurre en Argentina y de la política internacional. Uno es el gran periodista español Vito Quiles y vamos a charlar también con Damián Specter, analista, consultor y asesor político y de privados en Argentina y España y fue consultor externo del BID en temas de desarrollo económico en ciudades. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a ustedes dos por permitirnos, tanto al público como a mí, y charlar y desentrañar esto que es más, como yo decía, más mediático que otra cosa. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, a ver, Vito, que... Bueno, depende de a qué nos refiramos, ¿no? Si hablamos precisamente de toda la crisis diplomática, que yo creo que diplomacia tiene poco, pues desde luego que es más mediático, ¿no? Porque parece ser que se ha establecido una historia que es totalmente falsa, como que hay un problema de relaciones entre España y Argentina que no existe y que realmente el único problema es con el ego del presidente del gobierno español, que parecemos aquí, que es Pedro Sánchez, que ha hecho de su mujer una institución. Y ya parece ser que por llamar corrupta a una persona que está siendo investigada por corrupción en un juzgado, hay una crisis diplomática entre ambos países. Y me parece que a mí me parece que es muy grave, porque hay que ser mucho más responsable cuando se es un mandatario y, hombre, no se puede enfrentar a dos naciones hermanas por un problema de corrupción, ¿no? Me parece muy grave. Quiero que arranquemos... Les voy a hacer un ping-pong, digamos, de preguntas, a ver si podemos llegar a alguna claridad de todo este tema. Vito, primero tú. Dos preguntas. La primera. ¿Cómo impactaron los dichos de Milley en España sobre la mujer de Pedro Sánchez? ¿Fue un escándalo nacional, como dicen los medios aquí en Argentina? Sí, efectivamente. Claro que ha sido un escándalo. De hecho, no es sorprendente que Milley diga algo que conocemos todos los españoles. El problema es que aquí en España se utiliza precisamente a Milley y se utiliza esa afirmación para atacar a Milley, porque tienen muchas ganas aquí en España los zurdos, como él dice, de atacarle, de intentar amedrentarle, de intentar silenciarle, porque, hombre, está siendo una voz que en un país como este, que se ha convertido, digamos, en un país socialista y, desde luego, que bastante sumido en la falta de libertad y en la situación económica precaria y en muchas otras, en fin, adversidades y problemas que traen el socialismo, pues tienen miedo a los discursos de Milley. Y han aprovechado, precisamente, que Milley ha cargado contra el gobierno para ir contra él, pero, desde luego, que no es un problema mayor. Y en España han sentado bien, porque los españoles agradecemos que se hable con claridad, porque aquí la oposición también está muy amordazada. Y a quien no ha sentado bien, pues es el gobierno, ¿no? La otra, Vito. Las empresas españolas son el segundo mayor inversor a nivel global en la República Argentina. ¿Crees que los dichos de Milley pueden afectar las relaciones comerciales entre España y Argentina? Bueno, los dichos de Milley no creo que afecten a las relaciones comerciales. Más bien, Pedro Sánchez puede perjudicar las relaciones comerciales, porque ya ha dicho hoy el presidente aquí y ha pedido a las grandes empresas que hagan frente a Milley y que rechacen a Vox y que rechacen a, en fin, las convenciones y los eventos que tengan algo que ver con la ultraderecha, como él nos llama. Entonces, creo que si hay un problema comercial entre España y Argentina, será por culpa del socialismo, como siempre, y será por culpa de Sánchez, no será por culpa de Milley. De todas formas, creo que los empresarios son bastante más responsables y más serios que el presidente del gobierno. Y espero que ninguno caiga en denostar a Argentina o en criticar acuerdos comerciales. Yo creo que no lo harán. Damián, para que la gente entienda, estaría bueno explicar brevemente cómo se conforma el panorama político-ideológico-partidario español. ¿Me podrías hacer un resumen de eso? Bueno, sí, vamos a tratar. Primero decir que hoy Vito, a la mañana, en conferencia de presa con Pachi López, se hizo viral, a nivel mundial, la pregunta que le hizo Vito a este hombre Pachi López, que tiene muy poco de gentil, de diplomático, y bueno, en fin, la verdad que felicitaciones Vito, como siempre, con esas preguntas incisivas, a pesar de que esta gente termina no contestando, hablando de pseudomedios a los nuevos medios de comunicación. Es decir, lo que está haciendo el gobierno español, ahí voy concretamente a tu pregunta, Eduardo, es una cosa insólita en Europa y en Occidente. Es decir, pocas veces se ha visto un gobierno como el Frankenstein, como dicen muchos periodistas españoles. ¿Y por qué Frankenstein? Porque está conformado por comunistas, que nosotros hoy decimos comunistas como si fuese algo tan simple, y los comunistas tienen 130 a 150 millones de personas entre asesinatos, violaciones, a lo largo de la historia desde que existe el comunismo. Bueno, parte del comunismo pertenece al gobierno hoy de coalición de Pedro Sánchez. También los separatistas catalanes, que por un lado son realmente extrema derecha, nada que ver con Vox, que hablan que es extrema derecha, y Vox no es una extrema derecha, es una derecha pura y dura, pero de extrema no tiene nada, simplemente defiende una serie de valores, la propiedad privada, la familia, que los inmigrantes ingresen a España de manera legal, defiende a la economía de los agricultores, de los industriales españoles, en fin. Dicho esto, lo que hay que entender es que en España esta conformación de este gobierno tiene una mezcla ideológica que es muy diversa, es muy compleja, y también hoy hay una oposición clásica, que es la del PP, que está tomando una postura, digamos, tiene dentro del PP, que lo puede explicar mejor Vito, pero hay como dos posturas, ¿no? Quien maneja el PPO institucionalmente, que es Feijóo, que viene de ser el presidente de la Comunidad de Galicia, allá, en vez de Argentina, que hay provincias, allá hay comunidades. La Comunidad de Galicia, Feijóo, fue durante muchos años, en varios mandatos, el Partido Popular. Y tiene una postura que en Argentina podría ser similar a la que, digamos, una postura muy, el centro centrado, digamos, ¿no? Esa cosa así media, que a veces quiere quedar bien con el PSOE, con Sánchez, bueno. Y por el otro lado, sí está la oposición de Vox, que es una oposición más férrea, más dura, y por eso es muy atacado por Sánchez y los medios españoles. Bien. Vito, ¿por cuáles causas se le investiga concretamente a la esposa de Sánchez? Pues a la esposa de Pedro Sánchez ahora mismo se la está investigando por delitos relacionados con la corrupción y el principal es el tráfico de influencias, a pesar de otros delitos que tienen mucho que ver precisamente con eso, con tráfico de influencias, con recomendaciones y con... Bueno, los actos delictivos, el delito por el que se le investiga es por el tráfico de influencias y los actos delictivos podrían ser, por ejemplo, adjudicación de contratos a dedo. La esposa de Pedro Sánchez, por ejemplo, tiene una cátedra que recibió de la universidad sin... sin adedo y por el hecho de ser quien es y sin haberla cursado. Y tiene una cátedra en la universidad comprutense. La esposa de Sánchez también adjudicó un contrato a una empresa, un contrato millonario de 7 millones de euros a una empresa con la que se reunió ella durante la pandemia y después de repente recibió por concurso un contrato del gobierno. Y cuando investigamos esa empresa, el presidente de la empresa era el mismo que le había dado el máster regalado, la complutense, a la esposa de Sánchez, a Begoña Gómez. Son chanchullos, son líos, son triquiñuelas, ¿no? Que al final, digamos que entre todas contribuyen delitos porque lo que se está haciendo es privilegiar a una serie de personas con fondos públicos por ser cercanas y por encontrarse en la proximidad de la esposa del presidente. Y en esa situación, pues estamos viendo como cada vez son más, se están multiplicando. Ya no solo son contratos millonarios que han recibido empresas gracias a ser amigos de la esposa de Sánchez y que la esposa de Sánchez privilegia porque son sus amigos, sino también, por ejemplo, el rescate de una aerolínea con 550 millones de euros que no tenía dinero durante la pandemia y que se reunió con la esposa de Pedro Sánchez, con Begoña Gómez, y después recibió 500 millones de euros por parte del gobierno y se salvó milagrosamente. Cuando durante el COVID muchas otras empresas españolas tuvieron que quebrar. Claro, empresas españolas que no tenían la amistad con la esposa del presidente del gobierno. Esa es una de las muchas, ¿no? Te he contado varias de las muchas con las que Begoña Gómez está siendo investigada. Tráfico de influencias. Es impresionante, Vito, porque mientras vos desarrollabas, yo estaba leyendo algunos comentarios de este vivo y muchos decían, es la Malena 2. Malena Galmarini es la esposa del que no fue presidente Sergio Massa aquí en Argentina. Y eso me lleva a una pregunta, Damián. Damián, España y Argentina actúan como espejo, ¿no? Muchas veces y más con estos temas de corrupción y de la cuestión Estado, partidos políticos. ¿Por qué tanta similitud, Damián? Bueno, primero porque la historia nos une, ¿no? Es decir, tenemos una historia muy rica con España de muchísimos años y también nos une la actualidad, nos une la cultura, nos une las empresas, nos une un ida y vuelta de turistas y de inmigrantes que de ambas partes se van a vivir de un lugar a otro. Es decir, hay un cariño y un afecto tremendo entre los dos pueblos. Dicho esto, después, desde el punto de vista de espejos, parece que nos vamos copiando también unos a otros. Bueno, desde Zapatero, que comenzó primero intentando meterse en lo que era el Foro de San Pablo, ¿no? Este grupo de nueva izquierda que viene después de la caída del Muro de Berlín, después de la desaparición de la URSS en Hispanoamérica, surge este Foro de San Pablo, que ahora sería la gente de Puebla, y que después Sánchez lo lleva a estrepitosamente, ya a extremos insólitos, en esa izquierda muy particular, sí realmente muy extrema, donde parece que también Pedro Sánchez copia cuestiones del kirchnerismo, o sea, aplica kirchnerismo en España, ¿no? Esperemos que empiecen a copiar ahora también la oposición española, las oposiciones españolas, sobre esta nueva forma que hay en Argentina, que podrá ser discutible, que por supuesto es subjetiva, quienes más les gusta, quienes menos les gusta, pero que ha entendido, Javier Milley, un nuevo paradigma, una nueva forma de la sociedad de estar harta de que la política promete cosas y dice que va a haber cambios para que nada cambie. Entonces, nos guste más o nos guste menos, lo que sí supo hacer y sabe hacer Javier Milley es entender esa nueva forma que tiene la sociedad de relacionarse con los líderes políticos, bueno, y en esta cuestión de espejo, ojalá que ahora esta oposición española, o las oposiciones españolas, puedan copiar esta nueva forma de llevar adelante la relación entre los ciudadanos y la política. Vito, acá quizás es una pregunta un poco tonta, pero es interesante para los que no estamos en España. ¿Por qué Pedro Sánchez tomó este tema, que es un tema personal, al fin y al cabo, como una cuestión de Estado? Bueno, porque Pedro Sánchez lo que quiere hacer es victimizarse como los buenos dictadores y como el aprendiz de tirano que él es en este momento y que representa en España. Él es cierto que está siendo señalado por muchos medios de comunicación por los casos de corrupción de su gobierno, que no se nos olvide que su gobierno acumula varios y varios casos de corrupción de comisiones ilegales durante la pandemia del coronavirus y varios escándalos, no solo el de la mujer. Pero es cierto que Pedro Sánchez se ha visto acorralado y ha visto como durante meses aquí en España se ha estado hablando de que los que se encargaban de comprar mascarillas y material sanitario para que los españoles nos pudiéramos resguardar y proteger durante la pandemia, lo que hacían era comprar a empresas fantasma o a empresas de amigos o a empresas desconocidas y luego forrarse recibiendo comisiones millonarias y dinero que se llevaban al bolsillo a costa del sufrimiento de muchos que todavía no teníamos producto, ni mascarillas, ni test ni todo tipo de elementos con los que otros países ya disponían. Y Pedro Sánchez se ha visto acorralado por esos casos de corrupción que ahora están siendo investigados en comisiones en el Congreso y por el de su mujer. Y digamos que yo creo que al final él lo que hace es victimizarse él dijo y escribió una carta por las redes sociales un episodio inédito en la historia de la democracia creo que casi de cualquier país diciendo que se iba cinco días de vacaciones para reflexionar y para tomarse un tiempo y al cabo de esos cinco días lo que hizo fue precisamente ocultarse y mandarle a los miembros de su partido a que llamaran a salir a la calle a enfrentar a la oposición a combatir a la gente de derecha en este caso y a decir que quería la vuelta de Pedro Sánchez y a intentar censurar a todo aquel que critica al presidente. Y digamos que con ese gesto lo que hizo Pedro Sánchez es que se dejara hablar de todos los escándalos de corrupción del PSOE y se hablara de que el presidente está dolido atacan a su mujer atacan a su familia y se victimizó. Él utilizó a su esposa como un escudo utilizó a su familia de escudo protector y luego en vez de dimitir tras los cinco días lo que hizo es decir que no que él va a seguir y lo que hace ahora precisamente es atacar a todos los medios de comunicación y atacar a todos los críticos con él. Él se está aprovechando precisamente de la situación de crítica que hay en ciertos medios de comunicación contra toda la corrupción que tiene en su gobierno para decir que le están atacando y que él está haciendo las cosas bien y que todos los demás son fascistas son ultras que van contra él y lo que hace él victimizándose es animar a la gente que está con él a confrontar en la calle a dividir a los españoles a manifestaciones a odio a división a enfrentamiento social y a crispación porque como él en fin no es un político responsable lo que hace es llevarnos a nosotros a la guerra y al enfrentamiento y que se peleen el pueblo entre ellos y sus defensores y sus partidarios contra sus críticos y así estamos en España Es impresionante te estaba escuchando atentamente Vito y cada cosa que decías sobre Pedro Sánchez el manejo en los medios de comunicación los casos de corrupción leía los comentarios muchos argentinos diciendo es lo mismo que sucedió acá durante el confinamiento el robo con el tema de los barbijos con el tema de las vacunas un negociado que hicieron algunos crápulas en el poder durante el gobierno de Alberto Fernández es impresionante somos tal cual un espejo Damián ¿hay un cambio de paradigmas en la política mundial que los políticos argentinos en su mayoría no están viendo? Bueno que hay un cambio de paradigma en la política mundial es clarísimo de hecho yo creo que va a ser reflejado también Vito después puede comentar en las elecciones europeas que vienen ahora recuerden para quienes nos están viendo escuchando que Europa como comunidad tiene aparte un congreso donde hay elecciones donde hay eurodiputados así que todos los países europeos ahí se votan y va a haber un cambio entiendo yo y entienden muchos especialistas en el tema hacia justamente los partidos más conservadores y más liberales alejándose de lo que hasta ahora estuvo manejando el congreso europeo que fue más este pseudo-progresismo que de progresismo no tiene nada que son estas izquierdas globalistas que quieren imponer la agenda 2030 y que quieren imponer toda esta falsedad del buenismo del nihilismo ¿no? del ofendidismo de que todo el mundo se ofende por cualquier cosa bueno en fin respecto a la Argentina yo creo que hay un cambio yo estoy empezando a escuchar inclusive en la oposición a dirigentes que empiezan a entender no a todos no como institución partidaria así como dirigentes independientes ¿no? hay dirigentes de todos los partidos políticos inclusive hasta de la izquierda argentina que están empezando a entender cómo es este nuevo paradigma esta nueva forma de comunicarse y este hartazgo que tiene la gente y quienes no lo entiendan van a terminar desapareciendo desde el punto de vista político porque la historia está cambiando y nosotros estamos viviendo ese cambio de historia Vito el gobierno español demostró su apoyo durante las elecciones en Argentina al candidato kirchnerista Sergio Massa ¿no fue eso según tu punto de vista entrometerse en los asuntos internos de un país? ¿por qué lo hicieron? ¿no? la verdad es que es muy sorprendente como ahora tenemos una parte de la oposición como contaba el compañero aquí presente que es la del PP la del Partido Popular que está dividido también como comentaba él ¿no? y hay una parte como la de Cayetana Álvarez de Toledo que ha salido a apoyar a Milet y a decir que ya está bien de doble moral y de rasgarse las vestiduras cada vez que se critica a Pedro Sánchez y que ellos critiquen a la presidenta de la Comunidad de Madrid constantemente y luego hay otra parte que es la del señor González Pons eurodiputado del Partido Popular que ha dicho justificando a la izquierda y a la crítica contra Milet que es que lo que hizo Milet fue una intromisión en asuntos nacionales que él no tiene que hablar de la esposa del presidente no, perdón la esposa del presidente no es un asunto nacional la esposa del presidente es una persona anónima y una ciudadana que ha cometido delitos aprovechando su posición de poder y que tiene que ser investigada y juzgada hasta el final y quien se ha intrometido en asuntos de estado ha sido precisamente Pedro Sánchez pidiendo desde España desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados el voto para Sergio Massa eso no se puede hacer eso es intromisión en asuntos de estado eso sí que es meterse e inferir en la política de otro país pero lo que ha hecho Milet es totalmente normal legítimo es decir nada más nosotros los españoles se lo agradecemos porque estamos cansados de ver esta hipocresía por parte de la izquierda en la que no se puede decir absolutamente nada no se puede criticar no se puede hablar de la esposa de nadie ni de la familia de nadie pero en cambio ellos sí ellos sí que pueden hablar del hermano de la presidenta de Madrid de su padre que está difunto y aún así su padre difunto criticaban al padre pueden hablar de la madre pueden hablar del novio han pedido hasta que la presidenta corte relación con el novio se meten hasta en la cama de los políticos de la derecha ahora en cambio nosotros no podemos decir que una persona que está siendo investigada en un juzgado por corrupción debe rendir cuentas ante la justicia eso lo puedo decir yo lo puedo decir él lo puedo decir tú lo puedo decir Milet lo puedo decir el presidente de Italia y de México si quiere y efectivamente son unos hipócritas porque hablan de que es una intromisión de que Milet se meten asuntos del Estado no sois vosotros que habéis pedido el voto para masa y que habéis dicho en las elecciones que Milet no puede ganar que Milet es un ultra que Milet está loco que Milet ingiere sustancias habéis insinuado que Milet se droga y todo eso no es ingerir en asuntos de otro país anda y que les den por saco hombre contundente Damián Milet se está posicionando como un líder mundial hace ayer en una entrevista dijo el presidente soy el segundo líder mundial mira lo que lo que está clarísimo es que hace yo no sé si alguna vez en la Argentina un presidente tuvo la repercusión mundial en tan poco tiempo que está teniendo Javier Milet eso está clarísimo después de transformarse o no en un líder bueno eso lo dirá el tiempo y lo dirán las acciones estratégicas que vaya teniendo tanto Milet él como presidente como toda la política exterior que va a tener que tener la Argentina a través de la cancillería pero claramente Milet está siendo una figura a nivel mundial ha salido en todos los diarios del mundo cuando digo todos es oriente occidente y por cierto la prensa internacional lo trata muy bien salvo obviamente la prensa sesgada esta de esta neoizquierda globalista que es la que la gente ya se está hartando y como bien lo está diciendo Vito España hoy con este gobierno Frankenstein es un ejemplo clarísimo de esta izquierda que se está desbarrancando porque todo lo que hacen termina siendo destructivo para todo el mundo ¿no? desde las leyes que sacan desde las cosas que dicen desde lo que quieren imponer y de esta falsa y doble moral permanente Vito lo explicaba muy bien a Isabel Díaz Ayuso la presidenta de la Comunidad de Madrid el ataque es permanente y a ella que la atacan en lo personal en lo familiar resulta ser que ah bueno no es mujer ¿no? este feminismo digamos que si soy de izquierda está perfecto pero si la atacada es una mujer de derecha bueno nada es una ¿no? entonces yo creo que la gente está harta de esto Miley es muy inteligente en este sentido lo sabe aprovechar y a nivel internacional está teniendo buenas repercusiones Vito el gobierno de España pidió que Miley se disculpe hace unas horas llegó la noticia aquí a la Argentina de que se le prohibiría la entrada a Javier Miley en España que próximamente tiene que volver el gobierno español piensa disculparse por llamarlo drogadicto fascista hoy el portavoz como bien decía Damiana en el inicio no te respondió te ignoró sí así es yo creo que lo que tiene que hacer primero el gobierno para pedir disculpas para exigir las disculpas de Miley es pedir disculpas a ellos porque ¿cómo puedes ir tú a un presidente extranjero de otro país a exigirle que él se disculpe contigo si tú le has dicho de todo y más y no le has pedido perdón? me parece alucinante yo es que sinceramente puedo hacer muchas bromas con esto pero es que me recuerda como no sé como cuando estabas en el patio del colegio de niño y a lo mejor viene una persona y es un matón y abusa todos los días y te pega una colleja todos los días con la mano luego otra y otra y te pega una torta todos los días todas las semanas y al final un día uno coge y se la devuelve y le pega y se la devuelve y el otro se va corriendo a llorar y a decirse ay me ha pegado me hago la víctima pues esto es igual no pueden estar todos los días pegando y todos los días pegando y arremetiendo insultando criticando y cuando se le dice a ellos ya retiran a la embajadora dicen que no puede ser que es inadmisible se hacen de víctima pues esto no funciona así y ellos son los primeros que tienen que pedir perdón y que tienen que pedir disculpas y que se tienen que arrepentir porque no pueden llamar drogadito no pueden insiduar que ingiere sustancias un presidente nada más y nada menos que de una nación hermana e irse de rositas yo cuando les pregunté sobre esta situación me dijeron que que ya estaba zanjada que la polémica ya estaba zanjada y claro lo que tienen que hacer realmente es pedir perdón yo entendería que si ellos hubieran pedido perdón en su día pues ahora entendieran algo de mi ley pero mi ley no tiene por qué pedir perdón porque ha dicho lo que millones de españoles pensamos y y creo que el gobierno está actuando mal está actuando con mucha soberbia y lo que tiene que hacer el gobierno primero es disculparse con el presidente de Argentina y por último como hay un dicho aquí que se dice que que para tener la boca grande es decir para hablar mucho primero hay que tener el culo limpio y el gobierno el gobierno no puede hacerlo porque desde luego que no puede hablar y y bueno es un dicho que es una broma pero bueno no sé si la gente supongo que lo entiende lo entiende si acá acá también se dice lo mismo también desde la planificación estratégica todo esto le afecta o lo beneficia a Javier Milley bueno a ver lo lo primero que hay que entender es que la planificación estratégica tiene como tres pilares ¿no? el primer pilar es el propósito es decir para qué estoy para qué sirvo para qué soy útil y yo creo que Javier Milley lo tiene muy claro tiene muy claro él cuál es el propósito por el cual él hoy está en el gobierno nacional de Argentina por el otro lado está el segundo pilar es hacia dónde quiero ir en qué me quiero transformar yo creo que ahí Milley también tiene clara hacia dónde él quiere llevar al país y en tercer lugar tengo que hacer un diagnóstico tengo que entender el contexto dónde estoy parado para que mi propósito vaya hacia dónde yo quiero ir lo que ahora digamos tiene que transcurrir con el tiempo y con las determinadas acciones y empezando a hacer no el ajuste de la economía sino que no me quiero meter en eso sino el ajuste de la gestión que yo entiendo que esa gestión se tiene que ir acomodando en un proceso donde Javier Milley digamos no es que venía con una estructura política donde ya tenía gente con mucha experiencia en el cargo a pesar de que tiene ministros con mucha experiencia pero todo su equipo de gestión va a tener que empezar también a ponerse en sintonía con todo lo que va sucediendo para poder hacer que su propósito se convierta en colectivo en las elecciones eso se logró es decir la comunicación política en lo electoral logró que el propósito de Milley se convierta en colectivo ahora tiene que lograr desde la gestión que ese propósito y ese hacia dónde quiere ir se convierta en colectivo Vito actualmente Vox es el partido que lo invitó a Milley al Viva24 es la tercera fuerza en España ¿cómo está hoy Vox en España? ¿cómo los ves vos a Vox? Bueno Vox es un partido consolidado ya en España como tercera fuerza política es verdad que hay momentos en los que tienen más intensidad más trabajo más visibilidad de los medios de comunicación momentos como el de la pandemia pues fueron clave ¿no? para hacer de oposición al gobierno para salir todos los días criticando las medidas de Pedro Sánchez inconstitucionales pero bueno Vox ahora mismo por ejemplo se ha personado como acusación popular contra la mujer de Sánchez contra Begoña Gómez y hará de acusación en los en fin en los compromisos judiciales que tiene que tiene la mujer del presidente por lo tanto Vox se está haciendo de oposición es un partido que se está oponiendo al gobierno que está criticando que está fiscalizando y en ese sentido yo creo que los españoles se lo agradecen porque lo que echamos en falta en España aparte de un cambio de gobierno pues es de una oposición que posibilite ese cambio de gobierno ¿no? Vox también hizo mociones de censura en su día que fueron acertadas porque era importante intentar expulsar y echar ya de una vez por todas a Pedro Sánchez pero lo cierto es que Vox no tiene un papel fácil porque en España se les ha demonizado se les ha criminalizado se les ha hecho un apartheid en los medios de comunicación la gran totalidad de los medios de comunicación no tienen ningún tipo de afecto por Vox todo lo contrario y lo que intentan es ridiculizarles y deshumanizarles incluso decir que a Bascal hacer lo que hacían con Milley en la campaña electoral que ahora todos parece que se han callado pero cuando era campaña electoral bien que atacaban a Milley que le trataban de loco que en fin le trataban de una persona que no estaba en sus cabales que no estaba a cuerda y de repente dio la sorpresa ganó en Argentina y todos esos cobardes se callaron pero ahora en España pues vemos que se hace eso con la oposición ¿no? a cualquiera que levanta la voz y que critica debates que en España parece que tienen que darse por cerrados cuando no están cerrados el debate de la inmigración el debate de la inseguridad en la calle el debate de la delincuencia el debate de las bandas callejeras el debate incluso del feminismo supremacista el debate de la desigualdad por zonas por barrios el debate precisamente de la falta de derechos ¿no? y de protección legal que a lo mejor tienen los hombres por culpa de las políticas socialistas y de la extrema izquierda muchos debates de los que Vox menciona y Vox se posiciona pues se critican aquí y se les intenta decir que son de ultraderecha fascistas etcétera cuando Vox también tiene muchos representantes liberales ¿no? en lo económico y llamar fascista a alguien libertario es ser un ignorante o un idiota no tiene más y yo creo que es lo que estamos viendo y me provoca risas por parte del gobierno de España con mi ley por ejemplo Daniel ¿a qué le atribuís el crecimiento de los partidos de derecha en Europa? bueno en gran medida en todo esto que veníamos charlando los tres del hartazgo de la gente es decir cuando el péndulo hace que vos te vayas a una extrema izquierda absolutamente aparte irracional y falta de sentido común es decir la gente más allá de cualquier ideología todos en la vida en la vida personal utilizamos el sentido común para manejarnos para salir a la calle para tener nuestras relaciones personales para tener nuestras relaciones laborales para pensar para lo espiritual para es decir en todo usamos el sentido común pero parece que estas pseudo progresistas izquierdas no lo usan entonces la gente ya se harta de que se vaya al extremo de que todos los hombres son malos de que el 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 extremismo climático en vez de hablar de cuidar el medio ambiente que es algo que todos nos vamos a poner de acuerdo por supuesto porque hay que cuidar el medio ambiente porque es donde nos movemos y porque amamos la naturaleza y porque nos hace bien pero cuando hablamos del extremismo climático urgencia climática donde no hay base científica es más cualquier científico básico que entienda de clima te va a decir pero escuchame si en la época de las glaciaciones no existía la industria que se yo del petróleo y no existía la revolución industrial y sin embargo había laciaciones cuando vino el renacimiento en la historia justamente hubo una época de mucho calor y por eso ayudó a que haya más humedad más lluvias más fertilidad en los suelos que crezca todo más que la gente pueda salir a la calle que haya menos pestes porque había menos frío y tampoco existía la revolución industrial es decir todas estas cuestiones hacen que la gente empiece a ver a los partidos de derecha como partidos más racionales que usan el sentido común y aparte hay que empezar también a darse cuenta y en esto mi ley lo tiene muy claro y Vox también y un montón de partidos en distintas partes del mundo que hay que ganar la narrativa es decir esto de la batalla cultural el lenguaje es clave pensemos por ejemplo cómo usa el lenguaje la izquierda que en las dos Alemanias que existían hasta la caída del muro de Berlín la Alemania comunista se llamaba democrática la otra se llamaba federal o sea cómo mienten a mansalva para que a la gente en la cabeza les queden cosas que son mentiras son los mitómanos del mundo los comunistas la pseudo izquierda los pseudo progresistas entonces hay que tener mucho cuidado con el lenguaje con las palabras adoctrinan en las universidades adoctrinan en los colegios hay organismos internacionales que influyen mucho también en esto entonces la gente empieza a ver a los partidos de derecha les empieza a sacar toda esta demonización que ha hecho la izquierda durante décadas de lo que es ser de derecha porque parece que ser de derecha es ser dictatorial fíjense este tema cuando hubo por supuesto golpes de estados de derecha en distintos países del mundo en la argentina ni hablar pero en distintos países del mundo ahora cuando son golpes de estado de izquierda los llaman revoluciones ellos son revoluciones que suena muy cool que suena muy este no este muy como se dice en españa muy guay ahora por eso digo hay que entender que la batalla cultural pasa por el lenguaje pasa por animarse a ser políticamente incorrecto y políticamente incorrecto no significa ser ni grosero ni maleducado ni agresivo todo lo contrario significa pensar significa tener las ideas claras significa también ser empático significa entender en qué situación está la sociedad y cómo comunicarnos con ella para poder cambiarle la vida a la gente de manera mejor Vito como bien lo decían ustedes al inicio de esta transmisión en unos días comienza la campaña por el Parlamento Europeo ¿cómo lo ves a Vox en estas elecciones y cómo lo ves al gobierno de Pedro Sánchez también? Bueno yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez es sorprendente como no recibe factura de todo lo que hace y yo creo que en algún momento los españoles le van a castigar es verdad que el gobierno de Pedro Sánchez aparte de lo que ha conseguido colonizar a nivel institucional en todo el país todas las instituciones la radio pública la televisión pública los medios de comunicación también incluso correos muchísimas empresas la justicia el Consejo General del Poder Judicial el Tribunal Constitucional colocando personas a su opinión la Fiscalía pues desde luego que lo tienen muy controlado Indra que es la empresa de recuento de votos aquí desde luego que lo tienen todo bastante controlado y eso me preocupa mucho porque creo que eso imposibilita una alternancia y al final nos están llevando a un sistema poco democrático porque en el momento en el que Pedro Sánchez logre perpetuarse en el poder en España de democracia vamos a tener bien poco pero de cara a las elecciones yo creo que el PSOE no parte con ventaja es más bien el PP el partido favorito aquí según las encuestas y luego Vox pues parece ser que ha hecho un evento de promoción como es el del Viva al que acudió Milley para relanzarse las elecciones y yo no creo que le vaya mal en cuanto a votos porque creo que son muchos los españoles que han visto con simpatía al presidente argentino estar aquí en España y concretamente con Santiago Pascal en un meeting de Vox y creo que son muchas las personas que confían en el partido diariamente porque es un partido que no les ha defraudado y luego si me permites hay una candidatura interesante que es la de mi amigo Alvisa Pérez de la que yo formo parte en varias formas y de la que yo apoyo también y bueno creo que es una persona que es una auténtica revolución porque él se presenta para luchar contra la corrupción para luchar contra el sistema contra los privilegios contra la casta y su único programa es ir contra la corrupción porque él cree que lo prioritario antes de hablar de leyes antes de hablar de ideologías antes de hablar de partidos antes de hablar de debates y de elementos sociales quiere acabar con la lacra de la corrupción socialista y eso es imprescindible hay mucha gente que le apoya que le va a apoyar que le va a votar y creo que va a ser va a ser desde luego que una sorpresa y una explosión de cara a las elecciones europeas también que se está jugando recién escuchamos habito que se está jugando a nivel internacional digo meloni en italia trump en estados unidos milenio en argentina le pen en francia que se está jugando que a los ojos del ciudadano común a veces no les presta tanta atención a la política internacional pero que se está jugando hoy en día bueno primero también está bueno esto que decís porque lo mismo que pasó en el viva hay diferencias importantes entre le pen box entre meloni y trump es decir porque lo que tiende justamente esta este pseudo progresismo globalista es a decir que son todos lo mismo y en realidad lo que hacen estos partidos políticos cada uno en su país es entender cuál es la realidad de ese país y tienen diferentes tipos de cuestiones yo con con alguna de estas posturas estoy más cerca y con otras estoy más lejos por ahí con le pen yo estoy bastante lejos de lo que piensa generalmente le pen meloni me parece que está haciendo un trabajo espectacular creo que va a ser una líder que va a dejar una marca en europa no solo en italia sino en europa ya que estamos hablando de europa impresionante empieza a ganar cada vez más terreno este en europa trump va a empezar a hacer un cambio de eje importante porque también él quiere que el tema de la otan europa se empiece a hacer cargo o sea que ahí va a haber va a haber una movida importante hay nuevas formas de hacer gobierno que van más allá de las ideologías como como en el salvador no como ukele es decir hay todo una nueva conformación a nivel mundial yo creo que en definitiva en todos los países lo que se está haciendo intentando cada uno con distintas marcas es la vuelta al sentido común todos tenemos que empezar a hablar del sentido común porque el sentido común es lo que nos hace humanos es lo que nos permite relacionarnos entendiendo que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro es entender cómo crecer de manera sana genuina y sostenible es entender de que hay que respetar las diferentes culturas pero por ejemplo con el tema inmigración en España toda esta pseudo progresiva que dice bueno vengan todos de manera ilegal de hecho ahora se ha votado hace un tiempo atrás después Vito lo puede explicar mejor que se legalizaron Vito no me acuerdo si como a 500 mil casi medio a 500 mil inmigrantes ilegales ilegales entonces la pregunta es porque todo eso sale dinero al pueblo español a los españoles que por ahí no tienen trabajo y que tienen que con sus impuestos pagar todo eso y la pregunta es cuando vos en tu casa decidís quién entra y quién no entra es decir Pedro Sánchez yo calculo que no deja entrar cualquiera a la Moncloa entra la persona que Pedro Sánchez cree que pueden entrar a la Moncloa o a su casa no entran ni los periodistas ni hablar ni hablar por eso entonces digo la gente empieza a tener sentido común y obviamente los dirigentes políticos que entienden que la gente busca el sentido común y por eso hoy las derechas están siendo las que están expresando de nuevo con diferencias entre sí no es lo mismo una que otra pero están expresando ese sentido común que hoy quiere la gente Vito te voy a pedir que me describas la realidad de España ahora sus principales problemas si tenés que elegir cinco problemas que están atormentando a los españoles hoy en día la describo pero lamento comunicarte que me tengo que ir en breve porque tengo esta noche intervención en un programa argentino en la la nación plus la nación más ya te liberamos sí bueno los cinco principales problemas que tiene España hombre son muchos yo creo que cinco me voy a quedar corto pero desde luego que el principal problema que tenemos ahora mismo es la corrupción la corrupción del sistema político porque estamos viviendo episodios que perjudican gravemente a los españoles sobre todo por ejemplo a nivel sanitario como vimos en la pandemia episodios bueno políticos también personales de todo y que siempre han aprovechado los socialistas para meter la mano en las cuentas y para meter la mano en el bolsillo de los españoles y nos están saqueando y el principal problema sería la corrupción ya hemos visto ya te digo como durante la pandemia pues es que en España morían 300 personas al día y ellos se forraban y se compraban chalets se cogían un yate y se iba a Ibiza en el yate de un millonario como hizo el ministro Caspuerte no sé si os ha llegado por allí pero cogió un yate de un amigo suyo y se fue a Ibiza a veranear cuando los españoles peor lo estaban pasando y cogió un coche que tenía una licencia del ayuntamiento un coche de alta gama de lujo y se fue a vacacionar con un amante en un Mercedes Benz y los españoles no tenían a lo mejor pues mascarillas o no podían costearse respiradores o no habían sitios suficientes hospitales en fin un disparate de la corrupción porque se han aprovechado de absolutamente todo Vito la última que te hago y no te quito más tiempo y te agradezco te agradecemos tanto Damián como yo por este tiempo lo último te quiero ver porque te digo el resto la corrupción la colonización de las instituciones que Pedro Sánchez lo controle absolutamente todo porque eso lo que está haciendo es acabar con el sistema democrático que tenemos es decir si los españoles no podemos decidir y no podemos tener instituciones plurales nos lleva a la deriva totalitaria el gasto político es el tercer problema tenemos un gasto sobredimensionado estamos en un nivel muy por encima del nivel de déficit permitido en países europeos España ahora mismo tiene un montón de deuda todo lo que tiene es deuda de hecho y tenemos una deuda enorme con la Unión Europea que Pedro Sánchez vive precisamente de deuda es terrible lo cuarto sería la situación de delincuencia y de inseguridad el auge de la inmigración ilegal y el descontrol precisamente de las fronteras y el no poner fin al sistema por el que entran o salen determinadas personas sin ningún control está haciendo que los barrios se hayan convertido en guetos donde incluso no impera la ley en algunos barrios no impera nuestra ley impera la suya que es mucho peor y mucho más perjudicial para el constructivo de una universidad de las mujeres y luego lo quinto pues yo diría que también problemas a lo mejor relacionados con el control de los medios de comunicación porque es la falta de pluralidad de democracia y de opinión crítica contra el gobierno se han vendido todos los medios de comunicación los principales terminales y ya solo quedan tres o cuatro periodistas independientes que son denostados constantemente y día a día lo último y nuevamente te agradezco por tu tiempo el expresidente argentino Alberto Fernández en un momento estuvo la posibilidad de que iba a asesorar a Pedro Sánchez esto fue verdad porque su expareja Fabiola Yañez está allí en España ¿qué pasó con Alberto Fernández en España? bueno pues esa información la verdad es que la desconozco yo lo único que sé es que es cierto que me parece que el presidente argentino se lo ha reprochado y desde luego que al final hay veces que no sabes cosas a ciencia cierta pero por los datos que tienes por los precedentes y por situar las cosas en el contexto te das cuenta de que hay cosas que se pueden llegar a estar dando y que son evidentes yo lo único que digo es que cada vez que hay una polémica de Argentina con el gobierno de España siempre sale en defensa de Pedro Sánchez Alberto Fernández cuando Oscar Puente amó de horadito a Milé y salió Alberto Fernández a defenderle cuando el comunicado del oficinal presidente de Argentina criticó a los vínculos que tiene la esposa de Pedro Sánchez relacionados con la corrupción también salió Alberto Fernández ahora Milé critica a Begoña Gómez en el evento de Vox y también Alberto Fernández parece ser que defiende a Pedro Sánchez creo que tienen una gran relación que mantienen esa amistad que tienen y que continúan manteniendo llamadas e interlocución y desde luego que no me sorprende en absoluto porque al final si te vistes de Alberto Fernández si hablas como Alberto Fernández si piensas como Alberto Fernández y si actúes como Alberto Fernández pues a lo mejor eres Alberto Fernández entonces a lo mejor sí que es su asesor Vito muchísimas gracias por tu tiempo te mandamos un fuerte abrazo desde aquí gracias a ti amigo un placer éxitos éxitos en las europeas oye chicos me voy otra vez a por Pachi López que no me ha quedado clara la respuesta adiós Damian un placer saludo un abrazo Damian cierro contigo un análisis final de todo esto del conflicto Sánchez Milé bueno habrá que ver como sigue yo creo que en el fondo todo es un circo Milé es auténtico es tal cual es estaba en un ámbito donde se expresaba con libertad que era el viva de esto que organizó Vox donde fueron presidentes de distintos países del mundo exmandatarios jefes de gabinete diputados senadores empresarios o sea ese fue un evento impresionante a nivel mundial que se llevó a cabo este domingo en Madrid donde Milé se expresó tal cual es Milé y bueno y obviamente Pedro Sánchez que es un gobierno que como bien lo explicó Vito se está agarrando todo el tiempo de cosas para ir salvando todos los males que está generando permanentemente a la ciudadanía española no creo yo que pase a mayores creo que hay que centrarse en la economía en la política en la cultura y en la sociedad argentina a ver realmente a ver si podemos en serio empezar a salir adelante los españoles se tendrán que centrar ahora en las elecciones europeas y centrarse en generar una oposición seria firme y contundente para poder sacar a Sánchez de la Moncloa creo que esas son las cosas importantes el día a día que la gente llegue a fin de mes y que Argentina pueda lograr empezar un cambio profundo y serio Damián muchísimas gracias por tu tiempo y gracias a todos los que nos acompañaron en este vivo saludos a todos saludos los que nos acompañaron nos acompañaron